Hola, señores, hay buenas noticias. Nadie mejor para informarnos acerca de WWE que Jimena Sánchez. Pero te quiero preguntar porque estaba... Se sabe que va a haber una gira importante, Argentina, Uruguay, Chile, por ahí, WWE. Pero no estaba confirmada Ronda Rousey y ya está confirmada. La verdad es espectacular que en estos eventos, en estas giras vaya Ronda Rousey. Y así es, de hecho, México, el 1 de diciembre, el 5 llegan a Chile, el 6 a Uruguay y el 8 a Argentina. Así para que vayan apartando si viven en alguno de esos lugares. Y ya saben, México, sobre todo, que va a ser aquí el 1 de diciembre, WWE. Y viene todo el elenco de Raw. Pero hoy vamos a platicar de lo que sucedió ayer en SmackDown. Porque, como bien decíamos, siguen las cosas muy calientes como se están poniendo para este Super Showdown que va a estar este evento que va a ser en Australia. Así que empecemos primero con Daniel Bryan, que es el 2 de Ignite el sábado a las 9 de la noche o terminando el último juego de béisbol. Ahí nos vemos este sábado. En este caso, la hermosísima Verónica Rodríguez no va a estar... No me abandonen. Vámonos a un corte y regresamos. ¡Jan, despierta!